El diente de león es una planta muy usada principalmente por su poder depurativo, que implica la limpieza hepática y renal. Contiene muchas sales de potasio, por lo que es útil para subir el potasio. Efectivo en afecciones urinarias y hepáticas como piedras en la vesícula, cirrosis, ictericia y también en dispepsias. En afecciones de la piel como acné y eczemas. El látex sirve para quitar las verrugas y es específico para combatir las inflamaciones y los cálculos biliares.